Con la degustación de comidas típicas nicaragüenses, a base de maíz, de ella es el indio viejo acompañado de un guineo cocido. Las familias de Masaya disfrutaron del plato a central, que cerraron las actividades en conmemoración del 40 aniversario de la gesta de los abogales. Este motivo de participar es para dar a conocer lo que nosotros hacemos, aquí no tengo ninguno. Bueno, esto es a base de maicujagua, pretostado. Durante las actividades, también los jóvenes y niños participaron en el certamen de pintura, donde el talento de los artistas fue la admiración de los presentes. Para Ian Carlos Chávez, con 16 años y 3 de hacer pintura, enfatizó que esta oportunidad le abre espacios para que las familias conozcan de su trabajo. Yo lo que quise representar en una olla de barro fue aquí las personas que estaban luchando en el año 78. Estaban luchando contra las personas que venían de Managua, contra la Guardia Nacional. Entonces, aquí en la otra olla, que es más grande y refleje, que hay una mano como una bandera. La primera vez que en Masaya se presenta un vedo mapping, el cual fue proyectado en la iglesia de San Sebastián, el cual se pudo apreciar desde los diversos rincones de la ciudad de Las Flores. Las danzas folclóricas tradicionales sacó los aplausos de los asistentes, quienes apreciaron el talento de los jóvenes y adultos, que protagonizaron las diversas actividades que se concentraron en la Plaza Tiangue de la Comunidad Indígena de Monimbó, las cuales se denominaron de Sandino a Camilo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!